Hola jugones que tal estáis espero que muy bien Estamos aquí en Conflict Desert Storm en una misión que por cierto no habéis visto la intro por desgracia Pero es que he muerto 200 veces tío me cago en mi mala suerte en los fail de los cojones Pero bueno espero hacerlo ahora todo bien y tal porque lo he repetido en un mismo vídeo como 3 o 4 veces con lo maldita mente fácil que es Y quiero hacerlo a sigilo En fin como veis tenemos los objetivos tenemos que infiltrarnos tenemos que llegar hasta aquí si no me equivoco Pasar por toda esta zona que son campamentos campamentos y campamentos y entrar en esta base vale Así que nada punto de control como veis luego tenemos asegura la puerta principal Proteger el vehículo tiene que sobrevivir si o si y órdenes permanentes Completar el objetivo de la misión sin perder a ningún miembro del escuadrón Eso es todo pues este siempre es así no Y el proteger pues en este caso también no debemos Vamos que si el vehículo se destruye se pierde la misión ¿Escucháis el ruido eso? Es como que hay alguien durmiendo Es más siempre me lo he cargado a Siempre me lo he cargado así pero yo creo que a cuchillo me lo puedo cargar Ahí está si señor eh Y ahora le hacemos el típico Pero bueno Vamos con Bradley entonces Vamos a ir mirando por aquí un poquito Que es lo que tenemos De enemigos y demás Parece que de momento Mira por allí hay uno De momento vamos a quedarnos aquí Uh la la Ahí si que hay uno Vale muerto Eliminado Vamos a aprovechar ahora Que no nos ve nadie Supuestamente claro Porque ahí viene uno Vale vamos a quedarnos Vamos a quedarnos aquí Y con Foley mientras que estamos en esta zona Donde está el vehículo Vamos a irnos Por la carrera Por la carretera perdón ¿Qué ha dicho? Aquí en esta zona Foley ha visto minas Y por lo tanto lo comunica al equipo No las vamos a explotar Porque si no el campamento que está aquí al lado Se enteraría ¿Vale? Foley está viendo aquí a Peña A este por ejemplo moverse De momento está bien Que lo vea Mientras tanto nosotros vamos a ir a por el de las luces Apágame las luces Eh 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 Tío de verdad tío eh No me creo que no le haya dado A lo de las Me había parecido ver a alguien Vámonos Tío de verdad Me cago en su puta madre No lo siguiente tío Venga Tío es que tengo que hacer los fails Los ¿Eh? Foley está medio muerta Foley acaba de morir Vale vale Te he visto compañero Vale 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 Tranquilidad 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 Me cago en Todo lo que hable En todo lo que hable Y más allá Chaval Es que no puedo hacerlo nada bien tío Joder Tengo que fallar Los tiros son franco tirados Y no sé qué me pasa Que los fallo Falla ya unos cuantos Creo que Me falla ya unos cuantos Objetivo destruido Objetivo destruido Vale El bueno de Foley Que donde es cojones Ah mira Aquí está Que el pobre se habrá caído O algo tío Vale Estupendo Nos disparan Desde donde tío Vale muerto Vamos a enviar A Jones Hacia allí Mientras tanto Me pilla esto Campeón A ver Quiero explotar el vehículo Y no sé por qué No No funcionaba tío Madre mía Estoy súper agresivo Y por aquí Un paquetito de vida Por acá Y yo Mira que esto lo hice A sigilo bien Tronco Objetivo cumplido Vale Esto está ya Completado Completado Vamos a pulsar Para poder abrir Perfecto Plantamos C4 Y vámonos Que nos vamos En serio tío Me cago En todo Lo que tenía que ser A sigilo Pues no pudo ser A sigilo En cuanto suena la alarma Se reproducen Como vamos Como hormigas Yo que sé tío Como conejos Porque es una locura La velocidad Que salen enemigos Tío Todo falso Pero En fin En lo que hay Ahí va a aparecer otro Que ya lo sé Además Folly Ya de paso Se va a bajar El colegui Porque aquí hay un arma Interesante Así que la vamos a pillar La hemos pillado ¿No? Perfecto Vamos a quitar Por cierto Lo de la Lo del Disparo ¿Cómo se llama tío? Vamos a pillar Campeón Es el primero Tío De verdad Vámonos Me ha sido un poquito Lucky También te digo Vale Perdoname por el corte Vámonos 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 Vale No sé si hay alguien más El ciego Me parecía que había Allí a la izquierda Uno Míralo Otro que no se ha enterado De nada Gente O sea Uno está corriendo por aquí Me lo cargo Y no se han enterado De nada De nada Como veis Tenemos todo el sigilo Pero No ha hecho Falta No ha hecho falta Gente No sé si habrá Alguien más Me imagino que no Vale Mira lo que tenemos aquí Tío Vamos a pillar Todo esto Sí señor Vamos a llamar Por cierto A Connors A Jones Que diga Mientras tanto Este tío Se puede largar Eh Jones Cojones Esas curvas Están un poquito mejor Vale Bien Bien Jones Que ya puedo Ya puedo poner yo El tema del C4 Vale Y aquí Bradley No Foley Que diga Conmigo Conmigo Vale Perfecto Perfectito Vale Vale Pues esto Echa Vale 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 Uy Cuidado Cuidado A ver Vamos a bajarnos Todos Por lo que pueda Pasar Y ahí tenemos A uno Vamos con Foley De momento Con la pistola No Por favor Con esto Menos Todavía Con esto Ya Sí Vale Perfecto Ojo Vale 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 Creo que lo hemos Hecho bien Hemos conseguido Que no le de gente Todo el cuello Para que no pueda gritar Ahí hay otro Ahí hay otro Ahí hay otro Pero no tenemos Mucho No tenemos Mucha Mucho ángulo Vale Perfecto Perfectísimo Voy a Voy a Traer conmigo A Bradley Que me da un poquito Más de confianza Por si alguien Se me escapa O lo que Uh la la Un tanque tú Un tanque Vamos a Vamos a llamar Conos Vamos a curarnos Y vamos a intentar Utilizar Eh Bradley Compañero Que coño Haces O sea Explícamelo Que estamos todos Aquí Un 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 Disparago Que nos mete El El tanque Y nos revienta Achulajé Cállate ya Hombre Por favor Creo que en el tanque No hay nadie Creo que en el tanque No hay nadie Como veis La metralleta Que tengo Este Es de corto alcance Porque si no Tú me dirás Porque me ha costado La misma vida Cargarme al tonto ese Vale Ya sabéis El estilo de la croqueta En este caso La croqueta Se está Se está empanando Tú Tenemos Mina antitanque Pero es que creo Que este Este tanque Vale Tenemos que abrir Las puertas Esto no se Pues no lo hemos cargado Gente Nos lo hemos cargado Si señor Voy a llevar el coche Y esto con un subidito De momento Vale Me voy a llevar aquí A ver Me voy a llevar aquí A Bradley Me voy a llevar también A Foley Foley está un poquito Tocado Y vamos A seguir Con esto Vale Bien 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 Vale Abrimos Abrimos Si señor De momento Guay Por aquí tenemos Algo Aquí tenemos Algo de tal Y algo Algo de tal Alguien tos ¿Eh? Marfia Marfia Vale ¿Esto parece Que está desierto ¿O qué? Pues Si Eso parece Vale Eso es Alarma Me da la sensación De que sí ¿Eh? No hay más nadie De verdad No puede ser Infantería detectada Infantería detectada ¿A dónde? Vamos a mirar por aquí A ver ¿Qué tenemos? Quizá en esta pequeña duna Tenemos algo Vale Vale Tenemos Uh La la chaval Tenemos un tanque Tenemos mucha peña ¿Eh? Ahí Tenemos muchísima peña Vale Vamos a hacer Una cosita Aquí de momento Vamos a movernos Vale Vale Vaya Sustaco Que me ha metido El mamón Por eso Bradley Había dicho Que había alguien Lo que no sé Lo que no sé Si hay alguien Metido ahí En el En el tanque O no Vale Nosotros tenemos Infantería detectada Me voy a poner Más aquí Con el compañero Sí Más aquí Y con Bradley Voy a hacer Lo siguiente Me da un poquito De miedo La verdad Un poquito De respeto Vale Es como que Cancela el tiro Gente Vale Perfecto Todos muertos ¿No? Todos muertos Sí señor Gente Sí señor Nuevo objetivo ¿Cómo vamos de objetivo? En F1 tenemos Todos los objetivos De momento Infiltrar Vale Hay que terminar De llegar al sitio Sí señor Para eso está Nuestro amigo Connors Creo que lo hemos hecho Bastante bien A la tercera Va la vencida Bueno realmente Es la segunda vez Porque está el segundo Vídeo que grabo Pero Joder Es que he muerto Como tres o cuatro veces En el primer vídeo O sea Que bastante guay Vale Vamos A Hacer que se vengan Todos Menos Menos Jones Por ejemplo Que va a ser El que abra Que imagino Que no habrá nadie LOL Si hay aquí Un RPG Vale Pues Reúne al pelotón Y al vehículo Junto a la puerta Pues vámonos Hay que entrar A esta zona Vamos allá Gente Ha muerto ¿No? Vale 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 Quedaba todavía Uno vivo En fin Vámonos Que nos vamos Perfecto Misión cumplida Si señor A Tope Vamos a continuar Para poder guardar Y aquí vemos Un poquito Las experiencias Y demás ¿No? Experto No se que No se cuanto Pim pam Paul Foley Lo mismo Ahí está Mick Connors Ahí lo vemos Y aquí David Jones Que ha pillado Otra estrellita Aquí en Ingeniero Y ahí lo vemos Si señor Pues me ha gustado Mucho Está guay Está guay A ver El primer vídeo Que grabé Fue bastante frustrante Porque me llevé 35 minutos Y no llegué Hasta aquí Así que Porque quería Ser el primero Y el segundo Bien a sigilo Pero no lo hacía Además Tuve unos fails Tuve unos fails Lamentables Pero bueno Esta ha salido Bastante bien Así que Nada Genial Misión cumplida Guardamos juego Y vamos a guardarlo Aquí Mismo Yo que sé Y ahora ya estamos listos Para continuar Pero ya En el próximo capítulo Espero que os haya gustado Como siempre Muchas gracias Por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós Chau 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 Chau